Estamos ciego A ver, a ver, a ver, un momentito Dejadme un momentito Dejadme un momentito Dejadme un momentito Dejadme un momentito Estoy estresado ¿Qué pasa aquí? A ver, pasárselo, lo que pasárselo Eso está pasando bien No te voy a engañar Eh, a lo que iba yo Eh ¡Qué capullo! ¿Puesto para que es real? No ha puesto los featuring más importantes ¿25 del 8 con quién es? Es solo Algunos featuring no lo ha puesto Este, por ejemplo, tampoco lo ha puesto ¡Qué perro! ¡Jojojo! Anuel, colegado ¿Qué? ¡Hostia! Hago lo que me da la gana Y te lo han bebicho Yo no puedo creerme esto No puedo creerme esto La rivalidad creada entre los dos Que en real no había rivalidad Esto es como Cristiano y Messi Los dos son iguales ¡No! ¡Esto sí que no! ¡Esto sí que no! Esto ya son cosas que yo digo Espérate un ratito Que nos vamos a acostar Y mañana reaccionamos ya Coño es que yo soy tú Con los cuatro apartamentos que tienes Lleno de Lamborghini Y un reloj que vale mi casa Y yo es que te lo digo en serio Que me voy contigo O sea, yo no tengo problema hermano Si tú me quieres invitar Tú invítame tío Porque es que yo No tengo ningún tipo de problema Me gusta irme contigo O sea, como lo veas hermano Me gusta eso Que tú puedas No lo sé Y así en plan Aparta Aparta por favor Guay Dios santo tío Es que no se puede Yo esto no me lo puedo creer Me parece muy bruto O sea, no te esperas esto Y tú dirás Te pones así por una canción Claro hermano Claro Es que vamos a ver Me está sacando Anuel canciones Que pegan palos Y luego me está sacando Bad Bunny Eh, Anuel más Bad Bunny ¿Qué pasa aquí? ¿Platino? ¿Oro? Eh, ¿te sale un Pikachu? ¿Qué te va a salir de aquí? ¿Qué te va a salir de aquí? ¡Oh, oh, oh! Tirando puto beef Eh, tirando puto beef En sí en la canción Si yo soy el mejor trapero Vivo en mi opinión Tirando puto beef En sí en la canción Brutal Brutal Yo estaba preso Pero sonaba en la radio Ni se discoteca Fui directo a los estadios Oh, 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 oh Esto sí que no Yo estaba preso Y sonaba en la radio Yo cuando salí Ya estaba reventando En todos los estadios Eh Te sale un Shini ¿Qué pasa? ¿Me ves algo raro? No entiendo Estoy muerto, eh No lo sé Es que cada una yo digo Que estamos más locos, eh Vivo, 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 vivo Vivo Esta cabrón Ser yo Brr Tú quieres ser yo Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Que tú puedas Yo no sé Yo no sé Me encanta Se combinan Se combinan Bajoni y Y Anuel Se combinan Tío Se combinan Esto está tremendo Yo pensaba que iban a ser 3 o 4 Pero no Es que no Es que está tremendo Es que Es que Es que olvídate Es que olvídate En tu vida En tu vida va a haber alguna cosa mejor No, es que básicamente Tú no es que vas a hacer la gana cuando quieras Es que tú te compras un reloj que va en mi casa Vienes, me lo enseñas Y encima me pegas un guantazo Y luego te vas Eso es hacer lo que te da la gana Y de hecho Si quieres Ven y hazlo O sea Yo la verdad Eh A ver, que haría bastante bajo Pero Yo si me he dado un guantazo a Anuel Digo Es que me ha pegado un guantazo a Anuel No Por ejemplo Me la ha pegado un vagabundo No, no, no Me la ha pegado a Anuel Y tú dices Pues das un poquito de asco Y yo Pues no te lo voy a negar En concreto son las 6 de la mañana Y no sé qué estoy diciendo Pero Podemos continuar Tranquilidad ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Ey! ¡No puedo! Os lo prometo No puedo No puedo un puto flow tan cabrón Como tiene este tío No lo puedo No puedo asimilarlo en mi puta vida No lo puedo asimilar No lo puedo asimilar No lo puedo asimilar Lo siento muchísimo Cuando Vasboni se pone en modo bestia Se eleva así Se crea fuego Yo no puedo con este tío No puedo Tengo sin anillo Como yo Lo han enganchado El Bacli Soldado el Madison Cabrón Soldado el Bacli Irán millonaria Dime Jajaja Lía puta Diciendo Hermanos Estoy petadísimo ¿No me ves? La base no para La base es que No para La base no para Tío Con el rey del track latino Pero luego el que está cabrón No sé yo Hay un pique Entre las dos En la canción Que te cagas La mejor canción del álbum Por ahora no sé yo Pero bueno Cuidado Dejadlo por los comentarios Chavales La canción favorita Vuestra del álbum Dejadlo por los comentarios Y de hecho Tendréis la reacción En el canal Vete a la lista de reproducción Que está ahí abajo Pam Y tenéis todas las reacciones Del álbum Esto es muy bruto ¿Qué le pasaba a las piernas Al muchacho? Se la he girado rara Yo que él Por lo menos llevaba al bar O sea Claramente La nueva religión Real hasta la muerte La nueva religión Y yo ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a volver a repetir eso? Vamos a ir diciendo Real hasta la muerte Otra vez Cojones Real hasta la muerte Venga otra vez No hemos cansado Una más ya Perdonadme Yo ya paso de vivir Siguiente vídeo gente Siguiente vídeo Que son 20 canciones Y aquí hay 20 reacciones Como que yo digo Que hay 20 reacciones No se otra vez Que son 21 querida Que son 21% Eso es muy grave Gracias.